Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio. Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Eagles, les habla Orlando Rico y La Sonora. Los invito para que escuchen mi música aquí en Ecoradio. Este tema, La Sonora, original de Lucho Bermúdez y una adaptación especial de Orlando Rico y La Sonora. La Sonora, la sonora, le gusta a la gente. Con la Sonora, yo gozo a toda hora. Orlando, y su sonora. La Sonora, le gusta a la gente. Con la Sonora, yo gozo a toda hora. La Sonora, le gusta a la gente. Con la Sonora, yo gozo a toda hora. Con la Sonora, yo gozo a toda hora. La Sonora, yo gozo a toda hora. La Sonora, yo gozo a toda hora. Con 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 la Sonora, yo gozo a toda hora. Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio Lo más representativo de la música tropical Se hace presente Amanecida Amanecida Cuando te vi por primera vez Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Yolanda Ponerle a mi negro serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia Sabes que te quiero Yolanda 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 Amaneciendo 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 Que te pare en un sacocho De más de cuatro ganas Amaneciendo Amaneciendo Yolanda 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 Estás escuchando Ecorradio.com Salsa sabrosa, bailando con la sonora. Báilalo con la sonora, porque ya llegó la hora, cantador, porque eso a mí me emociona. Báilalo con la sonora, porque ya llegó la hora, cantador, porque eso a mí me emociona. Báilalo con la sonora. Báilalo con la sonora, porque ya llegó la sonora, cantador, porque eso a mí me emociona. Báilalo con la sonora, porque ya llegó la sonora, cantador, porque eso a mí me emociona. Báilalo con la sonora, porque ya llegó la sonora, cantador, porque eso a mí me emociona. Báilalo con la sonora, cantador, porque ya llegó la sonora. Báilalo con la sonora, cantador, porque ya llegó la sonora. Báilalo con la sonora. Báilalo con la sonora, cantador, porque ya llegó la sonora. Báilalo con 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 la sonora. Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecoradio.com Boleros Sonora Evocando a la gran Sonora Matancera Cantando quiero decirte Que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y me hacen dueño de ti Tu frente, tus cabellos Y tu ritmo anda El dulce sortilegio De tu mirada Ay, me gusta Todo lo tuyo Todito me gusta de ti Que ya no cabe más La adoración en mí Me basta lo que tengo Para amar Tu dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte con el poder de cocinar? Aunque vayas, donde vayas Al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor Es mi amor tan sincero Es mi amor tan sincero Milita Ya tú ves la promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices Es que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece amor? 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 Yo no sé si volveré a encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer Twitter e Instagram como Arroba Ecorradio Y en Facebook como Ecorradio Ecorradio, otra forma de hacer radio La cumbia colombiana Al compás de la cumbia Orlando Rico y la sonora ¿Quién será? No sé si volveré a la que merece amor? Y en Facebook como ayer 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 Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma yo paciente esperaba El momento sublime de poderte besar Para ti mami Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Al calor de la cumbia te busqué inútilmente Porque rauda te fuiste y no se donde estas Entre todas las cumbias te busqué insistente Porque sabe encontrarte y de mi no te irás Cumbia Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio Un bolerazo de la gran Virginia López Evocando esa época Orlando Rico y la Sonora Ya tu verás Con gran sacrificio Tiene que partir Sangrando mis ojos De tanto llorar Los daños de espera Que parecen rir Pero cuando vuelvas No te vas a ir Ya tu verás Como te voy a querer Ya tu verás Como te voy a besar Ya tu verás Como con mis mimos Te haré tan feliz Te haré tan feliz Te haré tan feliz Ya tu verás Como te voy a querer Toda la más loca En sentida pasó Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Con gran sacrificio Me dejé partir Sangrando mis ojos De tanto llorar Dos años de espera Dos años de espera Que parecen rir Pero cuando vuelvas No te vas a ir Ya tu verás Como te voy a querer Ya tu verás Como te voy a besar Ya tu verás Como con mis mimos Te haré tan feliz Te haré tan feliz Ya tu verás Como te voy a querer Con la más loca En sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Ya tu verás Como te voy a querer Con la más loca En sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti 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 Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecorradio.com Una adaptación especial Del gran Cheo Feliciano La sonora Y eso que dice Mapellé Para todos los que gustan Música con expresión Traigo la combinación Bailando siempre Yo me lo gozo El Mapellé Que ahora El Mapellé Sabroso Mapellé Mapellé Sabroso Para que lo baile En la punta En la punta ¿Quién? El Mapellé Que ahora El Mapellé Sabroso Borja Música Música A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted Yo como soy, 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 soy buen colombiano, lo traigo para que bailen A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted Fíjate en el Pacífico, su lairura sabrosura, su arrechera también A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted A bailar el mapey en su sonora, sé lo que está usted Estás escuchando Ecoradio.com Época inolvidable del bolero Loca, ansiedad, Orlando Rico y la sonora Loca, ansiedad, Orlando Rico y la sonora Que siente mi alma recordar Los días que pasamos tú y yo Soñando con nuestro amor Esa ansiedad aumenta cada día más y más Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Vuelve otra vez para tu alma la mía con placer Esa ansiedad aumenta cada día más y más Sé que vendrás porque tú como yo sabes amar ¿Dónde eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón? Loca, ansiedad, loca, ansiedad Loca, ansiedad, la que siente mi alma recordar Los días que pasamos tú y yo Soñando con nuestro amor Esa ansiedad aumenta cada día más y más Esa ansiedad aumenta cada día más y más Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Vuelve otra vez para tu alma la mía con placer Esa ansiedad aumenta cada día más y más Sé que vendrás porque tú como yo sabes amar Porque eres tú quien puede consolar El llanto de mi corazón Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram como Arroba Ecorradio Y en Facebook como Ecorradio Ecorradio, otra forma de hacer radio Homenaje tropical a la gran sonora matancera Orlando Rico y la sonora Sonora Tropical Anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita y cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tu beso dormía Ay cosita linda mamá Capidita, tan lindo tu cuerpecito Yo sé que tú me dirás Ay cosita linda mamá Anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita y cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormías Ay cosita linda mamá Capidita, tan lindo tu cuerpecito Bailando ese peneíto Yo sé que tú me dirás Ay merecumbe pa' bailar Música Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no sea goloso Y besa, que besa, que más sabroso Y así me lo dice mi morenita Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada Que abrazo sin beso no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Bésame morenita Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecoradio.com Un clásico de Héctor Lavó La sonora Emborracha Mediamor Mírame, aquí estoy enaluña Cámara Aivamente ande Cámara Mírame further Cámara En la environment ¡Suscríbete al canal! Si yo no lo te asombre, pues por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello esa instancia del amor Pero no, no me preguntes nada No, si quieren por favor Y bebamos de la copa de la aurora Esta noche te quedó la, embarrájame de amor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello esa instancia del amor Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Y bebamos de la copa de la aurora Esta noche te quedó la, embarrájame de amor Embarrájame de amor Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación en www.ecorradio.com En ritmo de bolero Orlando Rico y la sonora Set de oro Tienes alma de Quimera El orgullo que el orgullo te trastorna Vas burlando a quien tú quieras Sin importarte la forma De jugar con tu cariño Vas rodando a la aventura Sin saber que en tu designio Traerá tu desventura Eres emperar Y enloquecer Y tu forma Desesperar Por el oro Que te ofrecen Tú te vendes a cualquiera Te arrasarás en el banco Sin saber Lo que te espera De jugar con tu cariño Y tu forma Y tu forma De jugar con tu cariño Y tu forma De jugar con tu cariño Eres temblor de enloquecer Y tu forma de desesperar Por el oro que te ofrecen Tú te vendes a cualquiera Y te arrastrarás en el fango Sin saber lo que te esperas Un homenaje a la salsa colombiana Salí de las islas pañanas Cuando vi la carema y ropa Se fue a jugar a la orilla al mar Con ganas, luchas y la sola ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y al barrio te llora ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, este es un traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Subían todo el granizado Torrencian para la gente La niña pierde un calzaco Le bala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen la gota Los charcos de un lugar Arrucurrucura, arrucurrucura Arrucurrucura, qué bueno está Que en San Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas Un paraguas, mira que te vamos Que al mar será buena Por los charcos de un lugar Son los charcos, mi amor Son los charcos, mi amor Son los charcos, mi amor Son los charcos Hay que remalancar Los charcos, mi amor Tienes con tu paraguas Y cae Porque me va a ser la ea Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor 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 Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio Boleros inolvidables, muchas gracias corazón, Orlando Rico y La Sonora Llenarse mi vida de fe y alegría, le diste a mi alma lo que a nadie dio Y con tus caricias, tu risa y tus besos, conocí la dulce que nos da el amor Que Dios te bendiga por lo que has logrado, que nadie perturbe la paz de tu hogar Que poquito a poco se vayan por canto, el sueño dorado, tu felicidad Gracias corazón por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios, de tu voz Gracias por lo bien que te has portado, te recordaré toda la vida Y si alguna noche de tristeza y de dolor, me confesarás que no es mío ya tu amor Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido Muchas gracias corazón Gracias corazón por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios, de tu voz Gracias por la ternura de tu voz, recuerden entre todos los labios, de tu voz Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido Muchas gracias corazón Para esta época de fin de año, la sonora navideña Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esa mi noche buena, porque ha llegado el niño Dios En esa mi noche buena, porque ha llegado el niño Dios Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra y los problemas de actualidad Que se acabe ya la guerra y los problemas de actualidad Tú ves ¡Orgato Rico y su sonora! Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y te deseamos mil felicidades Mira ya tú ves Navidades 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 Estás escuchando Ecoradio.com Un homenaje a un grande de la música del bolero Orlando Rico y la Sonora en este mix a Orlando Contreras No me extraña lo que hiciste, hace tiempo lo esperaba Ah, ya tú si te cansaste del cariño que te daba Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te baña No habrán rosas ni habrán flores que mitiguen tus dolores Y en la noche como un eco incansable Querida Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Vas en busca de un fracaso y de ser mi corazónada Y a la larga tú serás La única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Que te vas Allá tú Nada más Allá tú Allá tú ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Pero a dónde tú irás Que no sienta lo que yo siento Dónde tú irás Dónde tú irás Tú sentirás en las noches Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero a dónde tú irás Que no vaya mi pensamiento Dónde tú irás Dónde tú irás Tú sentirás en las noches Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero a dónde tú irás Que no vaya mi pensamiento Dónde tú irás Dónde tú irás Y en Facebook Y en Facebook como Ecorradio Ecorradio Otra forma de hacer radio Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecorradio.com Ecorradio 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 Otra forma de hacer radio Y en www.ecorradio.com Y en www.ecorradio.com Y en www.ecorradio.com